Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Evelyn. El día de hoy... Vamos a hacer un peinado fácil, rápido y sencillo. ¿Dónde? Donde lo único que vas a necesitar van a ser liguitas como estas o liguitas como estas que encuentras en cualquier mercería, en cualquier papelería y estas yo las compré en la tienda de Miniso que también son muy prácticas, de hecho, para hacer los peinados no te maltratan tanto el cabello y son pequeñitas como pueden ver en la imagen del video y si no encuentras de estas en las tiendas de Miniso o en otro lado más rápido y más fácil encuentras de estas liguitas que son mucho más económicas, tienen un montón y también te sirven para sujetar muy bien tu cabello, para tus trencitas, para tus peinados. Con un poquito de agua, chicas, voy a humedecer muy bien mi cabello para que de esa manera evito la orzuela y también se me facilita hacer el peinado. Voy a tomar un peine de dientes anchos. Este peine es buenísimo para desenredar muy bien el cabello. ¿Qué vamos a hacer enseguida? Una división aquí en la zona alta, pero solamente si te haces algún fleco o sacas un poquito de cabellito en el lado de tu frente, de esa manera. Pero como a mí en lo personal no me gusta traer ni fleco ni cabellitos a un lado voy a omitir ese paso, pero si tú quieres simplemente sacas poquito cabello para que así puedas hacerte tu flequito. Voy a tomar enseguida, chicas, cabello de un lado. Me voy a ayudar con este peine y con la puntita voy a hacer una división del cabello y más o menos por aquí. Voy a agarrar un mechoncito. Una vez que ya tienes tu mechoncito dividido, vas a tomar tu liguita. La vas a colocar como si hicieras una coletita, pero no la aprieten tanto para que de esa manera vean cómo va a quedar o cómo le tienes que hacer para hacer este bonito peinado. Solamente dale unas tres vueltitas y reserva así. Vas a hacer varias en toda la zona de tu cabeza. Miren, voy a tomar nuevamente otro mechoncito de cabello. Tocamos la liguita y recuerden que no la dejen tan apretada. Solamente unas tres vueltitas, miren, tres vueltitas y reservamos también. Y así sucesivamente lo vamos a hacer en toda nuestra cabeza. Y así, chicas, es como quedarían estas divisiones con estas coletitas. Como pueden ver, no están como tan, tan divididas, tan perfectas, pero más o menos así. Ahora, ¿qué vamos a hacer para este bonito peinado? ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es la ciencia? Unas coletitas así se ven bonitas, se ven fáciles, son fáciles, pero el chiste de este peinado, ahí les va, ¿cuál es? Van a tomar su mechon. Lo que van a hacer es jalar un poquito su liguita. Una vez que la jalaron, van a hacer aquí en el centro a dividir, de esta manera. Por eso les digo que no aprieten tanto las liguitas. Van a hacer una división y este mechoncito lo van a pasar por el centro de la división que hicieron. Van a pasar muy bien su mechón. Una vez que lo pasan así, de esta manera, simplemente voltean y ya presionan su coletita. Miren qué bonito se ve y qué diferencia le da a este peinado. Lo voy a hacer aquí nuevamente. Van a abrir un poquito. Pasan su mechoncito por el centro. Pasan y ya nada más aprietan y suben con delicadeza muy bien su liguita. Miren nada más qué bonito. El peinado realmente es muy fácil. Aflojan su liguita. Hacen la división central. Así, muy, muy ligero. Ahí está. Y cruzan su mechón. Pasan. Lo voltean. Y ya nada más presionan. Ya nada más van a presionar y acomodar muy bien. Y así sucesivamente, chicas. Van a hacer este bonito peinado. Como pueden ver, es fácil, es sencillo y la verdad se ve muy bonito. Y listo, chicas. Ya nada más peinan muy bien. Acomodan bien su cabello. Para qué. El peinado, chicas. Les dure un poquito más. Pueden agregar un poquito de gel. O un poquito de espuma. O un poquito de spray. Pero yo no tengo spray. Así es que lo que voy a hacer es colocar un poquito de espuma. Esta es de shine, de rizos. Voy a agregar un poquito de espuma. Para que sí, el peinado me dure un poquito más. Ya solamente la empiezo a colocar aquí en mi cabello. Y tratando de darle volumen. Y de esta manera me va a durar más el peinado. Y se va a ver más bonito, más fancy, más cool. Listo, chicas. Si tú quieres todavía tener más volumen, que se vea más bonito, así como está de sencillo este peinado, puedes rizar, planchar tu cabello. Yo en lo personal no lo hago ahorita por el momento porque, miren, mi cabello está medio largo. O sea, está pues cortito, medio largo. Porque lo estoy cuidando muchísimo y esperando que mi cabello crezca. Pues así llegamos al final del video, chicas. Espero realmente les haya gustado mucho este bonito peinado. Como pueden ver, se ve diferente, se ve bonito. Y es bastante fácil de hacer este tipo de peinado. Espero realmente les haya gustado mucho este peinado. Si es así, te invito a darme like. Y también si llegaste al final y te interesó mi contenido, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones con las notificaciones activadas para que así no te pierdas ninguno de los videos. Y YouTube te avise oportunamente y puntualmente. También te invito a mis redes sociales, te las voy a dejar en la cajita de descripción. Por allá los espero y también les voy a dejar el enlace de mi segundo canal. Donde estoy subiendo compilaciones y reacciones de peinados y de maquillaje y demás cosas de ese contenido que yo sé que les encanta también. Por allá los espero. Nos vemos pronto, chicas, en un próximo video. Mis mejores deseos para todos ustedes. Que estén muy bien. Que les vaya muy bien. Y pues, todo positivo. Bye. Bye.